Amor Dijentir mi corazón Escucho mi canción Dijentir mi corazón Mi sangre está bien loco Mi saco mi abina gustavo Mi con mi abina adoravo Mi tacinti muri mil viaja Urra mi nota miravo De noche y hora mi dilumí Dios me tapí y diluvirá Mi tan dominante De solamente me adoravo Y afluencia volet mantín Guarapos un cimita tembla Mitas íntimes poscuna esclavo Mi donio de universo De noche y hora mi dilumí Dios me tapí y diluvirá Mi tan dominante De solamente me adoravo Y afluencia volet mantín Guarapos un cimita tembla Mitas íntimes poscuna esclavo Mi donio de universo Mi son Mi son Mi son Mi son Mi son Mi son Mi, Mi. Mi. Gracias por ver el video